¡Bien, chunga! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El fracaso del PSG ante el Real Madrid en Champions sigue dando mucho que hablar y la prensa francesa no para de culpar a Lionel Messi por la eliminación del Paris Saint-Germain a manos del Club Blanco llegando la injusta crítica al astro argentino a rozar la falta de respeto Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente parisina muy importante y muy cercana al Paris Saint-Germain acaba de informar que Lionel Messi ya ha informado a Nasser Al-Khalaifi que va a dejar el Paris Saint-Germain a final de temporada para volver al club de sus amores, el Barcelona La misma fuente asegura que Messi perdonaría un año de contrato con el Paris Saint-Germain para jugar en el Barça casi gratis un año y retirarse después para ser embajador del Club Blaugrana Y la misma fuente va a más Afirma que Xavi y Laporta ya han dado luz verde a la vuelta de Lionel Messi al Barcelona ¿Os imagináis cuántos goles marcarían Auba y Haaland con la vuelta de Messi y sus asistencias mágicas? Ahí lo dejo Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos junés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça y Forza Messi Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo